cuando quedaban 226 días para finalizar el año 1895 cayó josé martín dos ríos su pérdida fue como el plomo que utilizaron en su caja fúnebre para aquellos cubanos que luchaban contra el yugo español por la independencia de cuba le caben a este hombre cientos de calificativos de grandeza y desde entonces cada 19 de mayo el pueblo llega hasta el cementerio santifigenia para respetar y honrar su memoria a más de un siglo sin su presencia física nuestro héroe nacional aparece más cerca ante los ojos de los tiempos modernos que reclaman identidad nacional y unidad de pensamiento revolucionario cada paso en revista frente al mausoleo que guarda sus restos simboliza la viveza de su ideario ofrendas a título del líder histórico de la revolución cubana fidel del presidente cubano general de ejército raúl castro rus del pueblo de cuba y del consejo de estado y de ministros fueron colocadas ante las luces y sombras de una cripta que personifica la paz que amó y defendió josé martín durante la ceremonia militar que conmemoró los 118 años de su caída en combate cadetes de la universidad de ciencias médicas de las farc y alumnos de la escuela militar camilo sin fuegos de calle vila provincia habana protagonizaron el tributo de recordación al más universal de los cubanos acompañando a la tradicional guardia de honor las autoridades del territorio junto a cientos de santiagueros presidieron el acto político cultural y la jornada solemne en este camposanto que contó con las voces infantiles de la colmenita de santiago de cuba martino tuvo bálsamos para sus primeras heridas como antonio maceo y otros héroes de la independencia de cuba cayó un 19 de mayo de una vez y definitivamente en combate a los 42 años de edad desde el 30 de junio de 1951 descansa en paz en este monumento luego de siete entierros desde santiago de cuba cusco tarradel sistema informativo de la televisión cubana